Yo soy Tuy Tonder Hola bitch Hola bitch Yo soy Valeria Saavedra Pues nada bitch, estoy demasiado feliz de estar aquí contigo en otro video Este video es todo sobre el implante mamario Voy a esperar a los que no sepan Si me puse implantes hace unos 4 meses o menos Y pues nada, estoy muy feliz con mis babesitas acá Realmente bitches, no hay día No hay día En el que alguien no me pregunte algo sobre mis tetas De cómo fue la operación, el costo, no sé qué Entonces dije, ¿sabes qué? Para nunca más tener que responder Voy a hacer un video Así que bitch, aquí estamos y te daré las respuestas a todas tus dudas Porque tú sabes que aquí somos amigas Entonces yo te voy a decir todas las cosas como son Con total transparencia Pero obviamente no podemos comenzar sin escuchar un poquito de perreito ¿Sabes bitch? Que a mí eso me empila Que yo escucho y digo Yeah Pongamos mi click que te reo un poco de perreo Mami yo quiero agarrarte por el pelo Siéntelo, bitch, siéntelo Si las más putas son las más finas Bonitube ¿Sabes lo chileno? ¿Dónde están las que pelan tomate? Ay la mierda, estas canciones me hacen querer perrear hasta el suelo Chicos, de verdad Comencemos con el video He escogido las que más se repiten así Y aparte las que me parecieran así interesantes Porque saben, aquí queremos aportar cosas interesantes en este canal Aquí somos unas bitches inteligentes Bitches que quieren progresar en este mundo independientes, empoderadas Uno ¿No es peligroso? No ¿Por qué sería peligroso? Las mujeres se han puesto tetas desde hace muchísimos años Si fuese peligroso no sería recomendado Estaría prohibido en algunos países, yo qué sé Pero en todos los países de diferentes culturas, diferentes mujeres, desde altas, bajas, diferentes edades Muchas se ponen tetas Entonces, si fuese peligroso, no muchas se pondrían Pero chica, muchas se ponen Realmente, madera que tú crees Tal vez en el que tú conoces ya tiene tetas y tú ni sabes Obviamente si tú te lo haces con el señor doctor descuartizador Puede que sea peligroso, ¿no? Si es muy barato, ahí hay algo raro Puede ser peligroso Pero si tú te lo haces en un lugar que sabes que es, no sé, seguro Todo bien, chica ¿Después de cuánto tiempo pudiste entrenar? Yo creo que entrené como a los dos meses Casi dos meses y medio Pero mi doctor me dijo que podía entrenar con peso O peso a los tres meses Pero normalmente los doctores te dicen que a partir del mes Ya puedes como que hacer algunas actividades Pero sin peso Si trabajas con barras y cosas así Espérate al menos en dos meses y medio Hasta tres meses o un poco más ¿Te dolió? Yo quiero, pero me da miedo Chica, la vida es una Yo les digo siempre, la vida es una Entonces, si tú quieres ponerte tetas Ahorra o págatela si puedes hacerlo Porque es que después te vas a sacar toda la vida diciendo Ay, me gustaría tener tetas, pero tengo miedo La vida, no hay que tener miedo a las cosas Si tú quieres tus tetas, ponte tus tetas Ahorra por tus tetas Si ese es tu sueño, ¿no? Si otras cosas son tus sueños Otras cosas ahorra Pero, si tú quieres tetas Y puedes ahorrar para eso Puedes gastar tu plata en eso Hazlo, ¿por qué no? También no importa lo que la gente diga Porque la gente no vive tu vida ¿Tú vas a vivir la vida sustana en lo que la gente diga? No ¿Tú vas a vivir tu vida así con rocha por otras personas? No Vívela como tú quieres Si tú quieres ponerte tus tetas Poto, hacerte todas tus cosas Hazte Porque es tu vida, chica Ellos no viven en tu cuerpo Tú sí ¿Cuando te tocas, sientes el implante? No No para nada Había otra pregunta Que decía que se sentía duro Y el primer mes Hasta el dos meses Así Está dura O sea, de verdad Es dura así una piedra Pero ahora están Gelatinitas O sea, ahora se sienten súper bien Y no se siente No se siente el implante de verdad Que yo me puse Detrás del músculo Hay dos formas de ponerse el implante Detrás del músculo O adelante del músculo Cada cuerpo es distinto Entonces hay mujeres que necesitan Detrás del músculo Otras adelante del músculo Y normal Pero yo en lo personal Prefiero detrás del músculo Porque No está el implante Y adelante está tu músculo Y adelante del músculo Está la glándula Y adelante de la glándula Hay tejido Y grasita Entonces todo lo que sientes Es tu teta No sientes el implante Porque el implante Está atrás de todo ¿Has perdido sensibilidad En las boobies? Algunas pierden un poquito Y otras todo Hasta con esa chica Me pueden tocar abajo de la teta Y no entiendan nada Pero poco a poco He ido recuperando mi sensibilidad Y el doctor Me dijo Que se recupera totalmente Ahora yo sentiré Un 90% de mi teta Y creo que hasta los 6 meses Puedo recuperar mi sensibilidad No estoy segura Es un proceso de meses Y la vas recuperando poco a poco ¿Cuánto tiempo es de reposo? Pues te dicen que la semana Ya puedes hacer tus actividades Tengo una amiga Que se hizo después de mí Y solo pidió una semana De descanso Su chamba Y después fue a trabajar Entonces ella es una guerrera Chicas La admiro Y o sea Sí puede hacer sus actividades Pero obviamente Te va a doler un poco Pero yo creo que ya estás Como que más normalita Y todo al mes Si te operas Ya no se caerán Pues se pueden caer Porque qué pasa Si yo ahorita Tengo un asentado Para bonita Y de la nada Doy de adaptar a 3 niños Si tengo 3 hijos Obviamente Sin tanca Me chupan Me chupan Se me va a caer Ahí está Mira chicas Tener el implante Detrás del músculo Me ayuda A que mi músculo Como que lo encapsula Y está ahí paradito Paradito Entonces Si no es tan fácil De que se te caigan Si es que están Atrás del músculo Por eso yo lo recomiendo Lo tengo necesitas Para ahí Te hagan malitas Así de bien ¿Cuándo te deja de doler? La verdad chica No recuerdo O sea Los primeros días De verdad No puedes hacer ni esto Ni el cerro de los brazos Porque como te mueven Todo el músculo Sientes un dolor Así como si hubieras hecho Demasiado ejercicio Pero ha sido un ejercicio Que te destroza todo Tienes que hacer ejercicios Así Así Como para levantar Para ir moviendo el músculo Y que no se quede duro Y eso es básicamente Lo que duele Porque no te duelen Las tetas en sí Te duele todo lo que han movido Toda esta zona Es la que te duele El mismo implante así No te duele Y yo creo que ya Como que estás mejor al mes Tienes que dormir boca arriba Y como te duele toda esa zona Te mueves un poquito A la derecha Te mueves un poquito A la izquierda Se mueve todo tu pecho Y chica Te duele horrible La primera noche Sientes como que te aplasta Algo Está un demonio Está sentado sobre tu pecho Te juro Aparte Los primeros días Como que tienes que estar Bien vendado Bien sujetado Dormir así Más todo así Sientes que te falta el aire Los primeros días Pero chica Lo vale Lo vale estar así Una semanita Por esto Lo haría de nuevo Luego de la operación Hay chequeos Postoperatorios Y masajes Obvio Tienes que ir a tus chequeos Y tus postoperatorios Te operan El doctor te tiene que ir Chequeando Cada mes Así ver como vas Y aparte Tienes que ir a tus postoperatorios Que que son Son masajes En los que Te drenan líquidos Te ayudan a que El seno se ponga suave Que todo vaya bien Masajes Chica Lo vale Ayuda mucho a tu recuperación Y que no se encapsule El implante Encapsule Es cuando el implante Se queda duro 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 Y no se puede mover Y te duele ¿Qué opinó tu mamá Sobre tu operación? Me dijo que ya ¿Te gusta Cómo te quedaron las boobies? Chica Me encanta Me fascina Yo no pensé Que fuese un cambio Así como que No te pones a veces ropa Te pones bikinis Te pones pulitos Y te forman De una forma Que tú dices Chica Esto es lo que necesitaba En mi vida Obviamente Lo físico No es lo más importante Pero tenemos que admitir Que obviamente Sentirnos bien Que nuestro cuerpo Nos ayuda muchísimo En el aspecto psicológico Y a mi me parece Que fue un cambio Muy bueno Y muy positivo En mi vida Esas palabras Que utilizo Te deja estrías O con la operación Te las disminuyen Creo que yo tenía Un par de estrías Por aquí Los implantes No me han hecho Más estrías Ni nada Pero los doctores Recomiendan Como que antes De ponerte los implantes Y después Echarte bastantes cremitas Hidratantes Para evitarlo De las estrías Yo no me eché Y la verdad No siento que tenga Más estrías Pero para evitarlas Si no te gustan Puedes ponerte En mi personal Bitch A mi me encantan Las estrías Me parecen rayos El sol en el cuerpo Son muy sexies Las estrías chicas ¿Cómo lo tomó Tu familia Cuando se enteró? ¿A ellos qué les importa? Yo no dije A nadie de mi familia Yo solo lo conté A mi mamá Yo he hecho mi video De toda mi experiencia De mi operación de tetas Mi familia lo he visto Y cuando lo sé Vista en persona Y todo No me han dicho nada Como que Tus tetas Que no sé No porque Es mi cuerpo Nadie de mi familia Opina en mi cuerpo Obviamente Pero si me han hecho Comentarios de Ay que bonito te queda esto Ay yo quiero tus tetas O ay dudas Si es tu doctor Pásame el dato O sea cosas súper buenas Toda mi familia Ha sido súper fresh Con eso Porque obviamente Sí debe ser No se pueden matar Con mi cuerpo ¿Cómo va a ser Con las boobies operadas Cuando seas mamá? Ay chica Tú asumiste que voy a tener hijos ¿Qué tienes? Tal vez no quiero tener hijos Bueno no Sí quiero tener hijos Bitch No afecta en nada Igual puedes darte lactar Si es que a eso te refieres O sea igual puedes sacar Tu lechecita No te preocupes por eso Todo va a estar guichigando ¿Quién fue la primera persona Que te tocó Las nuevas boobies? El doctor Podemos calarte a juntar ¿Cuál es tu medida Después de la cirugía? Yo antes de la cirugía Ya no usaba sostenes Y ahora después de la cirugía Sigo sin usar sostenes Así que realmente No tengo idea No he comprado sostenes Solo compré sostenes Los posoperatorios Que tienes que usar Y esos eran gigantes Porque mis tetas Estaban dos o tres veces Más grandes De lo que están ahora Entonces eran muy gigantes ¿Puedes echarte boca abajo Para dormir? Yo pensé que no iba a poder Y chica Eso me dolió el corazón Porque yo durmo boca abajo Pero sí se puede Ahora último Si durmo boca abajo De normal Todo el primer mes y medio Estuve durmiendo boca arriba Después medio mes Estuve durmiendo de costado Y ya después Puedo ponerme boca abajo Y casi lloré la felicidad Cuando me di cuenta que podía ¿Cómo supiste Qué tamaño era ideal Para la forma de tu cuerpo? Yo puse Implantes mamarios O implantes de tal tamaño Así iba tanteando Y veía que chica Como que tenía mi cuerpo Y decía Ah, me gusta Cómo se ve En ella, ¿no? Ese tamaño Y ese tamaño Se lo corroboraba mi doctor Porque tal vez Yo tenía, no sé La espalda más chiquita La espalda más grande Y me decía Ya, para que se te vea así Tú necesitas tal número Entonces tú puedes ir Con tus referencias De cómo te gustaría Que se vea Y depende de tu cuerpo El doctor te va a decir Ay, ya mira Tú tienes la espalda más anchita Eres más alta Yo qué sé Y para que se te vea así Necesitas tal tamaño De tal perfil ¿Te pesan? No, para nada No me pesan Igual yo no me he puesto Un tamaño gigante, chica Yo recuerdo que fui al doctor Y yo le dije Yo quiero si te las tetas más grandes Pero no quiero que me vean Y me digan Pucha, esta chica es de tono Entonces mis tetas no son gigantes Yo me van de acuerdo con mi cuerpo ¿Hacen levantamiento de senos? Pues sí Cuando vas al doctor Y tú quieres ponerte senos Él te dice Si necesitas o no Un levantamiento de senos Yo no necesité Levantamiento de senos Pero tengo una amiga Por mi edad Que sí necesitó Así que depende de tu cuerpo Las boobies Incomodan al hacer ejercicio Bitch, un buen sostén Que te soporta así Traca bien Y todo bien en tu ejercicio ¿Por qué razón te lo hiciste? Pues la verdad Yo me sentía muy cómoda Con mis tetas Yo decía Pucha, no necesito operarme Porque están paradas El tamaño está bonito Pero no se ve cosa Porque yo sí sentía Que tenía unas tetas muy bonitas ¿Sabes? Calata Me encantaban Pero la clínica me contactó Me habló Me dijo que si quería Hacerme algún procedimiento Así chica Yo me podía hacer El cuerpo entero si quería Pero dije ¿Sabes qué? ¿Por qué no las tetas? Porque el cuerpo No me lo quiero hacer Entonces quedamos bien Y ya yo me hice mis tetas Porque dije No me siento incómoda Con mis tetas ahora Pero que sean un poquito Más grandes No me haría daño Te hiciste redonda Suengota Hay dos tipos de implantes Que es el implante redondo Y el implante anatómico El implante redondo Es un implante redondo Y el implante anatómico Tiene como que una forma De caída Yo me puse redondo Y me ha quedado súper bien O sea, sí se ve natural No se ve una bola Y me gusta bastante Depende de tu cuerpo De cómo está tu teta Porque si tu teta ya está Media caída Y te pones el implante anatómico Solo vas a crear más volumen En la zona de abajo ¿Entiendes? Depende mucho De cómo es tu seno Y para eso es al doctor Que te va a asesorar Recuerda cómo tú quieres Que te quede Él te va a decir ¿Sabes qué? Entonces ponte tal implante ¿Qué tanto se nota la cicatriz? Hay días en los que ya no se me nota mucho Si están muy estimuladas O se mueven mucho Como que la cicatriz Se pone un poquito roja O si la pongo al sol Se puede poner un poco roja Pero son las cicatrices Que con el tiempo se van Todo va a estar bien Con tal de que tú cuides Tu seno y tu cicatriz Que ya he visto en personas Senos operados Ahí por el pezón Por ahí te lo abren Y que ha pasado años Y ya no se nota nada Entonces estoy segura De que sí se va la cicatriz Aquí está la pregunta Más esperada ¿Cuánto es el precio aproximado? Pues depende de la clínica He visto muchos precios Pero donde yo me operé Estaba entre 2000 a 2500 dólares Creo que es 2200 dólares Y aparte Tienes que pagar Por tus posoperatorios Que creo que son unos 600 soles Es una pro Todo lo que les estoy dando El costo de las tetas Que es 2200 dólares Ponle a pro Los posoperatorios Que creo que son 600 soles Que te incluyen Como 10 o 12 sesiones De masajes Drenaje De los senos Todo Y aparte Tienes que hacerte Tus exámenes De riesgo quirúrgico Incluye Todos los exámenes De sangre De orina Para saber que tu cuerpo También va a resistir Todo eso Cardiología Toda la operación Y ese examen También creo que está Unos 300 soles Depende de la clínica Porque hay clínicas Que sea más barato O más caro O hay clínicas Que te dicen Ya solo necesitas esto Y tú puedes hacerlo En otro lado Y le traes los resultados Si te sale más barato Y bueno Eso sería básicamente todo Obviamente hay otras clínicas Que te meten más gastos Como por si tienes que estar hospitalizado O tienes que pagar Como que el quirófano Donde te van a operar Por ciertas horas O no sé Te pueden meter muchos gastos Pero esos gastos Que te he dicho Son como los básicos Entonces es como Precio bajo Y pues nada bitch Espero que te haya gustado Mucho el video He sido súper sincera Con todas las preguntas Espero que te hayan dado mucho Y pues nada bitch Si realmente quieres hacerlo Hazlo que la vida es una Y para que tú seas feliz Con tu chiquita Espero que les haya gustado el video Recuerden que me pueden seguir En mi Instagram nuevo Y nada Un besote bitches Recuerden que los videos Van a estar los martes y sábados Ok Martes y sábados Un besote Bye La que no es perra no prospera La que no es perra no prospera La que no es perra no disfruta